Más o menos, pero ya ahora sin problemas, al contrario, ya ahora voy hasta con gusto porque todo está bien, todo está feliz, ya mucho mejor. Platica del público, ¿cómo está tu sueño ahora? Bueno, mire, la verdad es que sí duermo muy bien porque anteriormente con el reflujo y las molestias de la gastritis, la acidez, es muy difícil conciliar el sueño, yo no sé cómo puede uno vivir así. Ahora, como ya no tengo esos problemas, pues ahora concilio así desde que me acuesto hasta el otro día, afortunadamente. Bendito eres. Oscar, platícanos de tu energía, ¿cómo está tu energía ahora? ¿Cuánto rindes en el trabajo ahora? Y antes, ¿cómo estaba tu energía y cómo rendías antes en tu trabajo? Pues antes rendía yo creo que a un 50%, porque entre el malestar y la preocupación de que me sentía mal y que los problemas de trabajo, pues no me dejaban rendir muy bien, yo pienso. Ahora, la verdad, como ya no tengo molestias, ahora sí ya mi rendimiento creo que puede llegar al 100%, quizás con un poco más de tiempo, si lo logre. Me siento muy bien, la verdad, muy ligero, inclusive hasta bajé de peso. Ahora, platícanos, ¿cuánto tiempo tenías con los otros médicos? Bueno, de toda la vida, pero con este problema, unos tres años, yo calculo. Bendito eres, que te cayó el 20. ¿Cuántas medicinas tomabas? ¿Qué le dirías tú ahora a los médicos? Pues me daban, ya saben, todo lo que es comercial o lo que no es comercial, todo lo que es desde Pantopasol hasta todo eso, pues son las suspensiones, pastillas, en fin, un montón de cosas que ahora afortunadamente ya no las tomo, porque yo pienso que también tenían efectos secundarios, porque... Bendito eres, Oscar. Bendito eres, Oscar. Te admiro muchísimo y te felicito que haya hecho este tratamiento. ¿Y qué fuerza voluntad tienes para hacer eso? Bendito eres, porque es la base principal. Tener aliento, tener ilusión, tener motivos por el cual vivir, y vivir sano, porque la salud es un don divino que hay que cultivar. Es algo sagrado la salud, y hay que tenerle respeto a la salud, porque para vivir enfermos no vale la pena. ¿Qué hubiera pasado, Oscar, un año, dos, tres, cinco años más que estarías con los otros médicos? ¿Cómo estarías ahora? Pues yo estaría, yo creo que al borde de alguna operación con algún tipo de, no sé, una perforación en el estómago o algo así, porque yo ya, de plano, sí me sentía muy mal. Una úlcera o algo así, porque inclusive ya tenía, bueno, aunado a lo de los hemorroides sangrados en las evacuaciones. Entonces ya me espantó mucho, la verdad, ya fue que nos dije, no, ya basta, ya ahora sí, ya hasta aquí. Y entonces fue que cambié, cambié la medicación. Si existe, me puede llamar. Bendito eres, miles de veces. Ahora dime una cosa muy importante, ponte la mano en el corazón. ¿Quién ha cambiado de tu familia, de tus amigos, de tus amistades, y de tu esposa? ¿Eres casado? Sí, sí, estoy casado. ¿Quién ha cambiado de tu familia con tu disciplina ahora? Pues no sé, todos se ven, se ven extrañados por el cambio, porque sí, bueno, hasta bajé de peso, me cambié el humor, ya ahora sí no me, no me siento mal, no me siento amargado, me siento con más energía, con ganas de salir, con ganas de divertirme, lo que antes ya, lo que quería era mejor llegar y se acabó, y con un humor muy, muy pésimo, ahora ya cambió todo. No, y mira, hay una variedad infinita de alimentos vivos, frescos, crudos, naturales, muchísimos alimentos increíbles. No te das idea de cuánta variedad hay. Ve por internet a alimentos veganos, veganos. Hay más de 300, 400 platillos, uno más divino que el otro. Y le puedo jurar que Demi Moore, una vegetariana de Estados Unidos, un artista, le pagaba a sus tres 30 mil dólares mensuales para que le hiciera de comer todo alimento vivo, crudo y natural. Y cada día hay más gente con naturismo, más políticos. Y mira, en vez de elegirse en Estados Unidos, el 90% de los gastores, de la gente de sociedad, de las muchachas que trabajan en Estados Unidos cuidando a los bebés, y a la gente de los políticos y todo, que son vegetarianos veganos. Y hay más de 25 millones de personas veganas en Estados Unidos. De México hay cerca ya de 20 millones de mexicanos que ya son vegetarianos. Y están conscientes de que la vida es muy hermosa, es muy sublime, es muy sagrada, es muy alegría. La vida es pura poesía, pura luz, puras bendiciones. No te imaginas qué bellísimo es el mar, la selva, los desiertos, los ríos. No te imaginas qué belleza son las montañas. Qué cosa tan hermosa hay en la tierra tan divina. Y la gente comiendo carne no alcanza a ver las nubes, no alcanza a ver el cielo, no alcanza a ver las miles de maravillas de las flores, no alcanza a ver las miles y miles de maravillas de las frutas, de las verduras, de lo que nos da la naturaleza. En la Biblia, en Génesis 19, 20, 21, dice comerás frutas y verduras del campo, no dice carne. Así dice en muchas partes de la Biblia que no tenemos que alimentarnos de la carne. Y te puedo jurar que, dicen los sacerdotes judíos, que hay que comer carne, cocer, que es el animal purificado. Que no sufre cuando lo matan, no sufre cuando lo matan, que no sufre. Es una mentira de la tierra del infinito, de cruel y de despiadada. Yo hablé con un señor del rastro y dicen que los animales que son coceres y los que no son coceres sufren igual, sufren igual su muerte. El miedo, la angustia, el pavor, el pánico, el dolor, la angustia, los gritos, los dolores del animal. Todo eso lo deja en la carne, todo ese dolor lo deja en la carne. En la forma que lo matan, le agarran de la pata una ganzúa, los elevan y ahí le entierran un puñal en el mero corazón. No se imaginan cuánto dolor sufre el animal. Y aún vivo los echan en el agua hirviendo. No, es una crueldad. El rey de las bestias es el hombre humano. Por favor, tengan conciencia que eso no es comida. Ya dejen de comer carne. Déjenla, déjenla, déjenla. Y va a darse cuenta en qué maravilla es la vida. Va a darse cuenta de que se puede vivir felizmente todo el mundo. Bendito Oscar, qué bonito eres, qué bonita visión tienes, qué luz tan grande tienes ahora. Te admiro y te felicito con toda mi alma. Por favor, no pelgues. ¿Vamos a ir a un corte? Ah, no, todavía no. Vamos a decirte una cosa muy importante. ¿Qué deportes estás haciendo ahora? ¿Qué tal te dan ganas de correr, de brincar, de bailar? Porque el aire puro es la mejor medicina de la Tierra. El caminar y correr, caminar y correr. O hacer karate, kung fu, yoga, tai chi. Alguna disciplina férrea, fuerte, para templar nuestro carácter, para alimentar nuestra energía, para revivir nuestro alma. Y te juro que todos los viernes aquí, en Iztapa de la Sala, en calle 16 de septiembre, número 49, los viernes damos una práctica intensísima de medicina natural. Enseñamos a respirar, a relajarse, a saber vivir plenamente bien, y alimentarse sanamente. Todos los viernes a las 5 de la tarde los esperamos aquí, el 16 de septiembre, número 49, en Iztapa de la Sala. Otra pregunta muy importante, Oscar, muy sagrada, muy divina. ¿Qué mensaje le darías tú a los médicos y a los directores de las facultades de medicina? ¿Qué le dirías a ellos? ¿Cuántos años enfermos? ¿Cuántos años? ¿Cuántas miles de farmacias hay en la ciudad? ¿Cuántas miles de camiserías, taquerías y locura inmediata? Cuéntales, ¿qué le dirías tú a los doctores? Pues que cambiaran su orientación hacia toda la gente, que voltearan hacia el naturismo. Creo que es lo mejor, el cambio de alimentación, no comer tanta grasa, tanta carne, llena de desgrasa y de despojos de animales. Creo que el futuro ya lo está acercando cada vez más hacia lo natural, que es lo que dio origen a todo esto, a toda la vida, a lo natural. Entonces, pues irremediablemente tenemos que llegar a eso. Bueno, bendito Oscar, mira, ya te vamos a dejar ir a tu trabajo y te agradecemos con todo el alma, pero déjame decirte una cosa muy importante antes de irnos al corte, muy sagrada, muy importante. Recomiéndale al mundo entero la medicina natural, hazte médico naturista, diles cuántos miles de platillos hay divinamente deliciosos, platicale a la gente, recomienda el programa, diles a la gente que vale la pena vivir felizmente y dejar vivir a los animales. Tienen tanto derecho como nosotros. Un científico espiritual Mahatma Gandhi decía que un borrego es tan importante como un hombre en la tierra. Decía Leonardo de Vinci, así como se le juzga a un hombre por matar a un animal, por un hombre, por matar a un hombre, se le juzgará al hombre por matar a un animal. Dejémonos vivir felices. No se imaginan las gallinas, qué inteligentes son, qué poderosas son. Y la peor carne en el mundo es la del pollo. Le echan una cantidad de hormonas, de antibióticos, anabólicos, de estrógenos. Viven, exprimieron un pollo en la televisión, en el internet, y sacaron una sustancia verde, verde. Y dice, el señor que exprimió, dice, ahí está el cáncer, ahí está el cáncer. Y por eso la Organización Mundial de la Salud dijo que la carne producía cáncer. Ya ve, presúrsela. Y también están diciendo ahora en el mundo entero, en la televisión, la señora Oprah, en Estados Unidos, la castigaron porque dijo que la carne hacía mucho daño y que no se veía, que tenía muchas morquerías la carne. Le cobraron 50 millones de dólares de multa. Es la mujer más rica de Estados Unidos, una gran locutora de color, muy inteligentísima. Divina mujer. 50 millones de dólares. Presentó en la televisión una cantidad de testigos deshidratados, deshidratados, parecían coloacas, parecían, este, por qué día y media los intestinos deshidratados. Y enseñaron los intestinos de un vegetariano. Todas las feces hermosísimas, divinas. Los dos estaban muertos, uno por un accidente y el otro por mala alimentación. Y entonces vieron la diferencia. Y la Oprah le dijo, sigan comiendo carne, tráguensela. Porque tenía mucho coraje que le hayan cobrado 50 millones de dólares por la multa que le hicieron. Por decir que la carne hacía mucho daño. En Estados Unidos son muy locos, muy despegados. Es el país más médico que hay en la tierra, el más guerrero de la tierra. Tiene armamentos. 800 mil millones de dólares se gasta Estados Unidos en mantener su ejército. 800 mil millones de dólares cada año para mantener su ejército. No necesitamos ejércitos. Nadie los necesita. Conviendo sano, hay mucha paz en la tierra. Mucha alegría, mucho entusiasmo. El hombre tiene que vivir por lo menos 125 años en buenas condiciones. Por lo menos, en esta nueva era, dentro de 30 años, el hombre va a vivir 130 años de vida normal. Ya está la vida evolucionando gracias al internet, al celular, a la conciencia, a la comunicación, a la organización, a todo lo que hacemos en la vida. Así que muchas gracias, Oscar. Te agradezco con toda mi alma. Vamos a ir al corte y regresamos. Vamos y venimos. Y gracias, por favor, no te vayas porque vale la pena. Oye, vete, porque vamos a contestar preguntas y respuestas del público. Por favor, nomás te doy las gracias con toda mi alma y con todo mi corazón. Gracias a usted el apoyo. Gracias a la turismo. Que estén muy bien. Hasta luego. Ganar sin dañar. Les recuerdo los números telefónicos. Son 721-690-0785. 721-690-0785. Y también pueden mandarnos mensajes por WhatsApp al 734-1010-068. 734-1010-068. Y ya tenemos con nosotros a la doctora Lourdes Vences. Doctora Lourdes Vences, platíquenos qué le dio su paciente, el señor Oscar. ¿Qué productos le recomendó? ¿Cómo lo sanó? Sí, muy buenos días. Buenos días, doctora Nancy. Me estoy encantada de saludar los queridos radioescuchas. Pues aquí muy contenta, feliz. Deseando que todos ya hayan empezado con sus deliciosos jugos. Yo en este momento me estoy tomando un delicioso jugo de tuna y bueno, pues da una energía tremenda. Y con esta energía, pues vamos a empezar. El señor Oscar es una persona que trabaja mucho con, ¿cómo se puede decir? Un negociador de bienes y raíces. Entonces no tiene horarios para su alimentación y constantemente estaba sufriendo de gastritis, colitis y todos estos problemas. Él ya venía tomando tratamientos médicos, pero tomaba, empezaba el tratamiento, estaba muy bien, pero nuevamente volvía a caer. Porque le habían dicho que quitara todos los irritantes, incluyendo el café. Él salía y de su casa desayunaba un café de pan y todo esto. Pero le dijeron que lo cambiara, pero no le dijeron que cambiara los lácteos. Y ahora ya no tomaba café ni un pan, sino ahora tomaba cereal, de este de cajita, del que la mayoría conocemos, y le eché. Entonces todo esto en lugar de beneficiarle que le estaba perjudicando lo que es todo su gastritis, inflamación de estómago y todo lo demás. ¿Y qué pasaba con esta situación? Él tenía problemas para evacuar, tenía una irregularidad ahí, se habían inflamado sus raíces, tanto de sus piernas como sus hemorroides, y ya el problema cuando él llegó pues ya estaba preocupado porque ya estaba pues sangrando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Primero, punto uno, pues hacer el cambio de alimentación. Yo le dije que se estaba crucificando, al estar tomando lo que es todos los lácteos, y sobre todo que empezar a comer masticando muy despacito, respetando sus horarios. Y sobre todo hacer, no le digo que es la alimentación cruda, porque su estómago no lo aceptaba totalmente por la inflamación. Entonces, empezamos con las verduras, verduras al vapor, verduras en sopa, y sobre todo, sacando todo lo que ya el maestro se haya nos ha comentado, que es la leche, la carne, pescado, pollo, huevo, y todos sus derivados. Y empezamos, sobre todo el jugo de sal y de la línea dorada, el cenobreco, la levadura de cerveza, la alfalfa, la espirulina, y hicimos el juguito, el que alcaliniza la sangre, y este es muy, muy benigno para el sistema digestivo, que es la zanahoria, apio y media papa. El jugo de tuna, ahorita que está en su apogeo, también se lo recomendó para que lubricara su jugo digestivo, y él empezó a sentirse muy bien. No le dimos ningún tipo de lavado ni nada, sino que hicimos sus baños de asiento para que él empezara a sentir la desinflamación de sus hemorroides. Y la otra terapia, pues que se encaminara, que no estuviera sedentario, la frazada fría en el vientre, que es tan importante para que se desinflamaran sus intestinos. Le pusimos primero, le recomendé lo que fuera de los óvulos de sal. No le di el ajo que tanto recomienda el maestro porque le ardía un poco, entonces cambié por óvulos de sábila y la crema contra hemorroides que también tenemos ahí en los centros naturistas. Y ella desde los 15 días que se la estuvo aplicando se empezó a sentir muy bien, pero continuó el tratamiento, poco a poco cambios de alimentación, la jugoterapia, las terapias alternativas, sobre todo también, no pudo tomar el regenerador celular que se lo recomiendo mucho, pero por sus actividades y las distancias no se pudo acercar a ver si posteriormente, aunque sea cada ocho días, pueda venir. Ahora lo que ya está haciendo, pues ya empezó a tomar el Super Saiyan tiene una semana aproximadamente. No se lo puse a dar desde un principio porque se lo iba a ir a hacer, evacuar, pues más veces y con lo irritado que estaba su ano, pues no iba a ser muy, muy benigno. Pero esto ya lo está tomando apenas hace una semana, repito, y ya está evacuando dos, tres veces al día perfectamente, ya sin ningún problema y ya se ha sentido mucho mejor y pues encantado de la vida. Esto fue lo que hicimos, Nancy, Maestro Seaya. ¿Alguna pregunta? Sí, mira, Lourdes, por favor, mira al público, sinceramente, ¿cómo te sientes siendo vegetariana? Teniendo esta misión de sanar sin dañar. ¿Cómo era tu vida antes y cómo es ahora? ¿Cómo te sientes de contenta, de alegre, de feliz, de servir, de ayudar? Porque ahí estimos al mundo a servir, no es que nos sirvan. Por eso estamos dando esta bendita conferencia todos los viernes de cinco a siete para que se den cuenta de qué hermosísimo es trabajar por un sueño, por un ideal, por tener salud. Y yo le digo al público que el dinero que se gana con la medicina se va a una casa hogar y este viernes estamos dando las consultas de lunes a viernes a sábado completamente gratitas. Cien pesos la consulta, solo cien pesos la consulta, aquí está Panezal, número cuarenta y nueve. Con eso vamos a sacar renta, luz, teléfono, agua, los gastos necesarios de la vida. Pero no hacemos ningún negocio con la salud. No tratamos de explotar al público entero. Únicamente el único producto que cuesta un poco caro es el Super Chaya. Pero, ¿cuántas maravillas tiene este producto, doctora Lourdes? Es una maravilla, maestro, sobre todo porque regulariza luego, luego el sistema digestivo. Ahí el estar guardando toda esta fermentación, toda esta morbosidad ahí del alimento putrefacto realmente es terrible. La inflamación, el sentirse incómodo, vienen los insomnios, el dolor de cabeza y empezar a evacuar tres, dos, tres veces hasta cuatro, pues realmente es maravilloso. Este producto, aparte de que desintoxica, nutre, purifica el organismo y le da todas las propiedades alimenticias que el cuerpo necesita. Sacia suficiente, ya sea en jugo o tomado con agua, como son tres patetes y se toma una cucharada mañana, tarde y noche, pues realmente queda uno satisfecho con este alimento. A veces ya no hay que agregarle otras cosas hasta la hora de la comida. Realmente yo se los recomiendo ampliamente porque ha ayudado mucho las personas. Lo manifiestan, yo lo he tomado directamente y realmente se puede decir que es muy bueno. No se puede estar platicando, hay que vivirlo, hay que comprobarlo. Como yo constantemente les digo, no nos crean nada, no le crean nada al médico con el que tiene su tratamiento. Víbanlo ustedes mismos, pruébenlo y ya después platicamos. Es que es otra cosa, los mismos pacientes. A veces, como usted dice, maestro, el precio no está al alcance de la mayoría, pero es cierto cuando ya lo empiezan a tomar realmente que les va disminuyendo los otros suplementos alimenticios y van quedando con el sucrecia y salen adelante sobre todo unado a su alimentación de verduras, frutas, semillas, todo esto fresco realmente es una maravilla. Háganme el propósito, a veces se tira el dinero en otras cosas y cuenta nos damos. Entonces inviertan, no hay mejor inversión que invertir en la salud. ¿Cierto, maestro? No, y además que el dinero se va a una hora divina, a una hora iluminadora. No queremos explotar al público, al contrario, ya los explotaron por cientos de años viviendo enfermos, agotados. No se imaginan cuánto dolor nos da y qué rápido se cura las diadetes con el naturismo, qué rapidísimo se cura la trichis, qué rapidísimo se cura el asma, qué rapidísimo se quita el Alzheimer. Que con una cucharada de coco al día, de aceite de coco, se quita el Alzheimer para toda la vida. El Alzheimer viene porque se pega el cerebro por tanto engrudo que comemos. Échale cuatro cucharadas o pelas de harina blanca a un pocillo de agua y póngalas. Ya que está el bien herido, agarra con su mano el engrudo. Ese engrudo se pega al cerebro 30, 40 años comiendo ese engrudo y se constipa la nariz, los broncos, los pulmones, los ovarios y pega el cerebro. No pega. Por eso viene el mal del Parkinson. Por tanta porquería que comemos. 40 químicos le ponen al pan. Antiguamente el pan era sagrado. El químico era un alimento divino. Pero ahora es el maíz mucho mejor que el trigo y ojalá que fuera el maíz de cacahuas simple que es un maíz mucho más grande tiene más proteínas más minerales más todo que el otro. Ojalá que ya lo empiecemos a sembrar en toda la república porque es un maíz extraordinario. El maíz azul ahí sacan el aceite más caro del mundo el aceite de la semilla del maíz azul y también hay maíz color rojo y verde y gris rojo gris negro y amarillo hay siete colores de maíz así que estamos en la gloria con el maíz en nuestro país pero por favor también tengan conciencia que comer tantas tortillas caramba no somos cerdos no lo somos queremos comer vivir para comer no es cierto hay que comer para vivir comer para vivir es muy diferente comer para vivir no vivir para comer así que lunes déjame decirte una cosa muy importante cada día tengo mejor médico naturista cada día tengo mejor y mejor y mejor este caso fue increíble este muchacho Oscar dale a tu dirección y tus teléfonos y todo por favor lunes 20 sí maestro y sobre todo agregar a esta parte que usted está comentando del elote de cacahuacincle aparte de que solamente se da en esta temporada lo que es el elote que es cacahuacincle y la tuna solamente se da en esta temporada de lluvia sale y ya no se repite hasta el otro año hay frutas que se repiten y constantemente hay toda la temporada pero está solamente en temporada de lluvia entonces de veras aprovechen la tuna está deliciosa y bien bien baratísima y el elote de cacahuacincle bueno pues es delicioso yo les pido que por favor lo cojan en su casa que no lo compren ya en los carritos estos que venden o en los establecimientos porque ahora fíjense maestro que es lo que están haciendo los elotes que para que sepan más ricos en el agua le están echando patitas de pollo o mollejas entonces un día realmente ya no sabemos ya no estamos comiendo lo que es el elote puro hay que cocerlo en casa está tiernito está delicioso y se coce rápidamente solamente pónganle sal limón y chilito piquín si no necesita más nada más sí que lo disfruten y tiene todas sus propiedades este este delicioso elote y bueno pues yo estoy en lo que es el centro naturista casa hogar carretera al puyeca jojutla kilómetro siete punto cinco a cinco minutos del hotel dos mil uno donde están las vías hay dos letreros bastante grandes que dicen casa hogar niños vegetarianos de la nueva era usted se mete hacia dar vuelta a la mano izquierda son ochocientos cincuenta metros y hasta el fondo ahí estamos centro naturista casa hogar tenemos las consultas naturistas de lunes a sábado de diez a cuatro de la tarde perdón de lunes a viernes de diez a cuatro de la tarde los sábados de nueve a una de la tarde tenemos toda la orientación naturista tenemos la las terapias con toda la maquinaria que el maestro se haya nos ha este enseñado tenemos la farmacia sustiva con todos los suplementos alimenticios y todo el refrigerador bastante lleno con todos los productos veganos tenemos las clases de consulta este perdón de las clases de cocina y las clases de orientación naturista cada quince días dos veces al mes estamos ahí el doctor Alfredo Rivera y una servidora y pues los esperamos ahí con todo el cariño del mundo venga por prevención si no está enfermo no espere a que venga con una enfermedad ya muy adelantada es muy triste ver a los pacientes como llegan ya tienen una cirugía y de ocho días llegó un paciente la semana pasada ya con demoría y ya le van a poner cateterismo que podemos hacer en siete días que ya tiene la cirugía y adelante ya el señor muy triste ahí junto con toda su familia es lamentable no quisiera poder hacer más la medicina naturista es maravillosa es milagrosa pero hace que se acerquen con tiempo no es necesario que sufra el paciente que sufra el pariente y todo ahí realmente es muy triste los espero con todo gusto maestro muchas gracias por la oportunidad un saludo a todos un abrazo y me quedo aquí por cualquier cosa que a usted se le ofrezca adelante maestro muchas gracias lunes yo le pido a las autoridades al presidente de la república a Manuel López Obrador que por favor tenga conciencia de que gastamos millones de dólares en hospitales en quirófanos en habitaciones en millones de millones de dólares que se van de dinero en la medicina 300 mil millones de dólares se van solamente para curar la diabetes cuando el tomate debe cura la diabetes tanto se gasta el dinero con un té de diabetes se quita la diabetes con las pastillas de fenogreco con los lavados intestinales y dejando de comer la carne la carne es la que lo produce y por favor le pido al gobierno que ya quite el permiso de importar carne de Estados Unidos nos venden toneladas miles de toneladas de manteca de puerco para México de carne de cebo allá está prohibido comerla mandan acá toneladas 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 de cebo ahí hacen miles de porquerías con nuestro dinero por favor que nos den un programa de radio a nivel nacional estamos educando a la gente poco a poco poco a poco a que convencer a la gente que ya deje de comer porquería y media que se alimente de lo más que pueda de telites de verdolagas de acelgas de espinacas de alimentos de delgarranzo la lenteja las alubias el frijol el frijol negro que es un gran alimento y un gran medicamento algo divino y que aprendamos a comer lentejas que aprendamos a comer sopas divinas de verduras divinamente deliciosas exquisitas curativas nutritivas este programa es para servir a la sociedad en general al mundo entero ojalá que nos den un programa ya a nivel nacional evitamos miles y miles de cirugías seis mil cirugías diarias se hacen en nuestro país diarias diarias y nunca quedan bien después de una operación nada es igual tengan conciencia de que la salud es un don divino que hay que cultivar aquí está la doctora Nancy Clara con nosotros y ella cuando era jovencita chiquita niña la pelón de las rodillas y le ¿qué tal quedaste? ¿qué tal te fue? dile al público gracias doctor se haya pues si efectivamente hay otras alternativas para poder mantenernos sanos para poder darle un mantenimiento sobre todo a las articulaciones mucha gente llega aquí al consultorio con problemas de rodillas y fácilmente los médicos ortopedistas les recomiendan la cirugía y desafortunadamente esta no es la solución porque donde deriva el problema es de la acidez en la sangre si cambian sus hábitos alimenticios todo esto va a cambiar y por supuesto se van a mejorar muchísimo las articulaciones para aquellas personas que practican alguna actividad física les recomiendo que comiencen a tomar la cúrcuma yo les juro que si hubiera conocido al doctor ya antes no hubiera operado fácilmente en cualquier clínica donde estés pagando te van a recomendar la cirugía porque ya no tiene solución y nosotros de una manera algo ingenua y sobre todo dándoles el poder a los médicos pues simplemente accedemos y lo que sucede a la larga es que finalmente no hay un resultado o un beneficio duradero el cambio de la alimentación es lo que va a cambiar la vida de un ser humano porque el cuerpo se empieza a regenerar comienza a tener más flexibilidad una regeneración celular justamente como ahorita lo mencionaba entonces todo el cuerpo comienza a funcionar de una manera óptima ojalá que comencemos a tomar si hay dolor en articulaciones la cúrcuma una cucharada de cúrcuma con una pizca de pimienta la pimienta ayuda a potencializar el efecto de la cúrcuma en un vaso de agua por las mañanas y por las noches y esto va a ayudar mucho a lubricar las articulaciones y además a desinflamar aquellas personas que practican actividad física pues en algunas ocasiones pueden tener inflamación en las articulaciones y sobre todo cuando se corre entonces esto va a ayudar a que las articulaciones tengan un mejor funcionamiento se los recomiendo mucho y también para los huesos tomar cuatro cucharadas cuatro cucharadas de ajonjolí en un vaso con agua todo esto bien licuado lo van a colar y se lo van a tomar también ayuda a fortalecer mucho los huesos y les ayuda a mantenerse sanos vamos a ir con todas las preguntas que tenemos por aquí doctor Shaya nos comenta la señora Josefina ¿qué puedo hacer para mi nieto que tiene una fuerte diarrea comió papitas el fin de semana y ahora le duele mucho el estómago ¿qué le recomienda? mire qué bonita pregunta me hace por favor le suplico que le dé un limón o dos limones licuados con toys gemida en cáscara eso le va a ayudar muchísimo a quitar la diarrea más de lo que se imagina y ahorita que estamos en temporada de la granada roja la cáscara de la granada roja es una maravilla es un astringente muy poderoso un pedazo de la cáscara de la granada roja ya que tenía licuada se la va a comer al niño a cucharaditas a cucharaditas le quita la peor diarrea y si no con el limón y si no también se le quita la diarrea poniéndose en una cataplama de barro en el vientre y envolverlo y ojalá que le debe comer lo más sano la granada roja los granitos de la granada roja potencializan mucho la energía sexual del hombre y de la mujer es un afrodisiaco de lo más humilde que hay en la tierra del granada de la naranja y las espuña a mano en una bolsa del mandado de la granada o también lo puede hacer con la puna pero las punas las exprime a mano en una bolsa de mandado de esas de yuste que parece que tiene dos afritas ahí las exprime y el jugo de puna llega hasta el cerebro la circulación la fructosa que tiene ayuda a quitar hasta la diabetes misma la quita el jugo de la puna así que por favor tengan conciencia que el azúcar la glucosa de la sangre viene por la sacarosa por la azúcar blanca por el pan por la carne por la intoxicación de los intestinos por favor los lavados intestinales son divinos aún con la diarrea de un lavado intestinales y va a ver que se le quita la diarrea un litro de agua con dos cucharadas soperas de nicaragato de sodio según el tamaño del niño pero por favor más preguntas y ya no le debe comida chatarra pobre nieto pobres papitas a donde fueron a parar sí ojalá que comiencen a ponerle fruta a los niños cuando van a la escuela o cuando van a algún curso justamente el fin de semana me tocó en el curso de inglés que había una serie de papitas chicharrones muchas golosinas y los niños se acercaron a la maestra y le dijeron maestra queremos algo de comida no queremos papitas y esto es algo que se está fomentando mucho en las escuelas el ponerles tanta chatarra y es responsabilidad de los padres ponerles sus alimentos a los hijos se pueden poner frutas una ensalada o por ejemplo algunas trufas de dátiles con almendras hay un sinfín de platillos y de preparados que le pueden hacer a los niños para alimentarlos adecuadamente me sorprendió muchísimo en esta ocasión que eran cinco niños que les decían maestra no queremos papitas queremos comida entonces ya las nuevas generaciones están despertando y creando esta conciencia de que el cuerpo necesita alimentarse y no tanta porquería porque todo eso tiene muchos colorantes artificiales conservadores saborizantes y esto daña significativamente todo el organismo principalmente el sistema nervioso se da afectado por eso los niños llegan a la noche y no pueden descansar y andan muy ansiosos irritados y se molestan fácilmente observe que él está dando a sus niños de comer y esa es la respuesta a las preguntas de por qué mi niña se comporta como se comporta ya se acabó el tiempo del programa doctor Shaya ¿a gusto de estudiar el programa? sí, mire a los niños hay que darle durazgos hay que darle papaya hay que darle sandía hay que llevarle peras, manzanas mangos uvas hay tantas maravillas ahorita la temporada en nuestro país es el mejor país del mundo entero la temporada de la tuna de la sandía por favor lleven a los niños frutas y también veles alimentos vivos, ricos y naturales ensaladas cepino veles ensaladas liquísimas de aguacate machaca un diente de ajo con aguacate va a ver qué delicioso sabe tantita sal y limón y es un manjar de dioses y otra cosa para los niños muy importante es amor 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 la comunicación con los niños es divina es indispensable los niños no son de cerros para darles leche desacabamos sus pulmones sus intestinos los estreñimos terriblemente a ver que el polvo es un gran veleno veleno para los niños les hacen muchísimo daño por favor mayor conciencia mayor amor a los niños y la comunicación es Dios comunicación común con Dios así que pongan conciencia pues muchas gracias que yo los humilde y los espero el próximo viernes a las 5 de la tarde en el estatal de la sal 16 de septiembre número 49 gracias hasta mañana yo y el avión pac y el avión y el avión Gracias.